Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. 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 cuentan con dos tiendas en Alzabares Alto y en Polígono de Carrús. Las dos suman mil metros cuadrados. Allí podemos encontrar todo tipo de electrodomésticos de las mejores marcas. Si estás pensando en cambiar de cocina, ellos te la diseñan y te la instalan. Y lo más importante, el trato personalizado. Son comercio de proximidad tradicional, delche, con más de 40 años dando servicio a los ilicitanos, pero con las grandes ventajas de los almacenes. Recuerda, la nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para mañana viernes y el fin de semana en un momento. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo inseto del olivar. Creando biodiversidad para una agricultura sostenible. Dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización. Uso de aguas alobres y pobres. En Almazar Altendre te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto. Agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de dos mil años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, El Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. En Restaurante Nugolat se unen la cocina tradicional y los mejores productos de proximidad para ofrecer a sus clientes un servicio exclusivo y una experiencia inolvidable. Desde 1933, Restaurante Nugolat te ofrece un lugar acogedor para celebrar tus ocasiones más especiales. Restaurante Nugolat, la pasión por la tradición y el bienestar de sus comensales. Ven a Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea Pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Hasta el domingo de Ramos seguiremos estando en el sector menos activo de la Dana, que está dejando precipitaciones localmente intensas al suroeste de la península, en el Océano Atlántico, y que entre viernes y sábado serán localmente intensas en la zona de las Canarias. De momento, en el modelo o en la imagen del canal Inferrojo, hemos claramente la abundante nubosidad que nos llega al este ibérico. Nubosidad acompañada de polvo sahariano en suspensión. Y es que para mañana la gota fría o Dana se acercará a la zona de las Canarias, dejando allí mucha inestabilidad atmosférica con precipitaciones localmente intensas. Y aquí nos mantendremos muy alejados de la misma. Seguirá algo de viento. Seguirá llegando mucho aire cálido en altura, polvo sahariano en suspensión, modelo de superficie, perturbación, inestabilidad hacia las Canarias, en buena parte del territorio peninsular, estabilidad atmosférica con ambiente soleado. Mañana, primeras horas, aquí tendremos todavía abundante nubosidad, con apertura de algunos claros, situación de viento en calma, flojo, y ya por la tarde ambiente mucho más soleado, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. De nuevo, viento de levante no tan fuerte como el de hoy, rachas que podrían alcanzar los 30-40 km por hora. Y en cuanto a las temperaturas, mañana ya con el ambiente soleado van a subir, con respecto a la jornada de hoy, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados, mínimas de 16, en buena parte de las pedanías de interior alcanzaremos los 24-25 grados. Y durante esta madrugada, con la presencia de nuevo de nubosidad y algo de viento flojo, las temperaturas no van a bajar de los 13-14 grados. El resto de la provincia, a primeras horas, mucha nubosidad, en general ambiente soleado, al que tendremos a partir de mediodía y durante buena parte de la tarde, el viento moderado de componente este, las temperaturas mucho más elevadas que hoy, en puntos del interior, Villena o El Pinó, se alcanzaremos los 24 grados, Orihuela 25 en el litoral, máximas que van a rondar los 22-24 grados. Próximos días vamos a tener cambios, mucho ruido, pocas nueces, de momento al fin de semana relativamente tranquilo, para el sábado un mayor aporte de nubosidad, seguirán bajando las temperaturas máximas de 22 grados, viento puntualmente moderado de componente este, domingo de ramos, jornada muy importante. A primeras horas vamos a tener viento flojo, por la tarde viento moderado, con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora, para el domingo de ramos no esperamos precipitaciones, así que vamos a tener alternancia de nubes y claros, ambiente relativamente soleado, pero ojo, porque para el lunes se nos echa encima el aire frío en altura, vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, lunes santo con abundante nubosidad y algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo durante la segunda mitad del día, tarde-noche, por la mañana ya se podría escapar alguna gota, las temperaturas máximas rondarán los 18 grados, para Marte santo el protagonista sin duda será el viento de poniente fuerte, con rachas que incluso podrían superar los 60 km por hora, temperaturas más propias del invierno, valores en torno a los 17 grados de máxima, como mucho podríamos rozar los 18, por la mañana y por la noche tendremos sensación térmica de frío, por lo tanto durante estas noches habrá que abrigarse. El sol nos ofrece una energía que es gratis, vamos a aprovecharla como muy fácil, instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado, es el momento de apostar por el autoconsumo, vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. ¿Qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta? Hay que rebajar como sea la factura eléctrica. De momento, las próximas horas, abundante novosidad que nos va a acompañar hasta mañana a primeras horas, mañana a partir de mediodía y especialmente por la tarde, ambiente soleado, mañana vuelven a subir las temperaturas, sábado y domingo no esperamos precipitaciones, alternancia de nubes y claros, viento puntualmente fuerte por las tardes y sí que esperamos lluvia durante la jornada del lunes santo, especialmente a partir de mediodía y por la tarde. Veinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, la agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veinsalerta es la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Pueden seguir toda la información meteorológica actualizada en la web teleelche.es y a partir de mañana por la mañana en los boletines informativos de Teleelche Radio Marca. Lo dejamos aquí. Molt bona nit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Si ets sens orgullós dels nostres patrimonis perquè són de la teua terra, per què no donar suport als que la cultiven? Consumeix productes de la terra de quilòmetre cero, una manera de recolzar el Camp d'Elche i de seguir una dieta mediterrània. En els mercats i a les botigues de confiança, no t'oblides de preguntar pels productes del Camp d'Elche. És un missatge d'ADR i l'Ajuntament d'Elche. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979. Productores y comercializadores de frutas y hortalizas. Con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Vive en Teleelche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. 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 Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad.